... ... ... ... ... Era tetroplegia... ...en 5 segundos... ...me cayó en punos y iba... ...so caradero no tengo los demás sumidos y yo creo que... ...si querés perder a la gente lo tiene así... ...no puedo hacer este gesto, nada... ...o sea, es que no lo puedo hacer... ...es un fenómeno... ...me ponía mis cascos y aprendía el teléfono... ...era lo único que hacía eso... ...a mí me da igual la discapacidad que se tenga... ...me da igual... ...es la parte de... ...de la creatividad... ...de no tener miedo a hacer cosas diferentes... ...en un momento que tienes que hacer algo... ...hay un mundo que no está tan adaptado... ...a tus necesidades... ...pues entiendo que es también... ...un poco una hoja en blanco... ...de la gente que te ha dicho que no o que no puedes... ...que ostras, es como demostrarlo... ...y eso creo que lo estamos haciendo bastante bien... ...por eso... ...mantenemos los proyectos, mantenemos los clientes... ...hemos pasado de ser 9 a 420... ...y eso es algo... ...es un valor que sí que tenemos... ...pero no como colectivo... ...como personas... ...y eso es algo de decir caso... ...entonces justo ahora... ...y vean cosas claras... ...y entonces al final ligaron... ...entonces... ...es un poco más... ...es un poco más...